Hemos hecho este torneo que ya no es la primera vez, es la segunda edición. Aquí es el torneo denominado el Carmen Cup Infantos Juveniles, segunda edición. La vez pasada hicimos la primera edición, fue todo un éxito y este año también no se hace notar el mismo éxito con todas las escuelas. Tenemos 11 escuelas participantes con 6 categorías participando. Entonces ya esta es la segunda fecha del torneo. Aquí en este gran escenario deportivo de la Llega de la Raíz, denominado Arena Stadium América Figueroa. Como les digo, pues el torneo recién ya está iniciando y ya las escuelas se hacen notar. Seguimos en este evento deportivo en conjunto con el doctor Daniel Valareso, porque ambos somos los organizadores, pero el doctor es la base principal del torneo. Y bueno, estamos aquí en esta mañana compartiendo con los chicos y con los padres de familia. Estimado Darwin, como puedes ver, pues los chicos se están divirtiendo, un deporte sano. Eso lo hemos organizado en conjunto con el doctor, la finalidad es eso de los chicos. ¿Cuántos equipos están participando? Bueno, alrededor de 11 escuelas participando. Cada una con 7 categorías, desde la sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, 15 y la mayor, la 17. En las escuelas están participando todas aquí, escuelas del Carmen. Hay una escuela de Santo Domingo, MB-18, Margarita Valle de Santo Domingo, y también la escuela de la Abramadora. Son las que están un poquito más alejadas del núcleo del Carmen, así es. Y aquí estamos con esta edición que promete el mismo premio económico que dimos el año pasado. El año pasado dimos un premio económico valorado en 2.100 dólares, repartidos en los cuatro finalistas, los cuatro equipos finalistas de las seis categorías. ¿Para cuándo está prevista la final? Para la primera semana de abril está prevista, la final. Aprovecha el 15% de descuento hasta el 22 de febrero y obtenga su licencia o certificación por competencias laborales avalada por el Ministerio de Trabajo y con registro de la CNSI. Contactes al 098-919-9888. Claro, esa es la finalidad de cada uno. Y nosotros los profesores, me incluyo porque también soy profesor, es expresar a sus padres lo que les enseñamos los niños, las buenas costumbres, no solamente en el ámbito deportivo, sino también en la vida diaria. Los chicos tienen que bañarles ese valor, ese respeto, que a veces se sabe perder, pero nosotros normalmente lo fomentamos. Y obviamente los chicos que tienen las cualidades deportivas, pues tienen oportunidades para equipos de primera, porque aquí en este torneo vienen captadores para poder ver talentos y tener la oportunidad de hacer carreras deportivas, mi estimado Darwin. Gracias. 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 Gracias.